Ven, vamos de nuevo a compartir con alegría esta Navidad. Mira, allá en el cielo está la estrella que brilló aquella noche en Belén. Hay que cantar y celebrar la Navidad y donde estés, no importa ya, para todos ha nacido el niño rey. Navidad blanca, Navidad de color. Haga frío, haga calor, debes abrir tu corazón. Navidad blanca, Navidad de color. Esa estrella de Belén iluminó al niño también. Llegó el momento, ven que llegó la Navidad, celebremos que nació Jesús, el Rey de los Cielos, Rey de la Paz. Ven, tomemos un momento para hablar, los regalos pueden esperar. Oh, mira, hay algo más hermoso en realidad que contagia a toda la ciudad. Hay que cantar y celebrar la Navidad y donde estés, no importa ya, lo que importa es que ha nacido el niño rey. Navidad blanca, Navidad blanca, Navidad de color. Haga frío, haga calor, debes abrir tu corazón. Navidad blanca, Navidad de color. Esa estrella de Belén iluminó al niño también. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. 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 большой, collaborative. Carmelito. Esa estrella de Belén. Escucha en la Comunidad. O sea, qué Iñantero. Qué Iñantero para que F往én, ¿ Assistant en mi espíritu? Regale el corazón también La vida blanca La vida blanca La vida blanca El color Esa estrella de voz Ilumina en mi También Vamos a entender Vamos a entender Vamos a entender Vamos a entender ¡Gracias!